¿Qué te pasa? Se nos han adelantado. Hola, prima. ¿Jonathan? ¿Pero qué haces ahí? ¿No hacías que no te gustaba? ¿Que era un pesado y un hortera? Silvia. No, 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 no. Mira, él vino a buscarte y no estabas, entonces nos hemos encontrado, hemos empezado a hablar y mira que me hablan francés, entonces como no lo entiendo la mayoría de las cosas, pues no me parece tan pesado. Perdón. Y nada, pues, ¿qué más te voy a contar? Te voy a meter en detalles. ¡Qué fusión! Jauregui y Fernández, Fernández Jauregui. Es que me gusta. Bueno, que disfrutéis, ¿eh? Vaya, yo hoy tampoco, ¿no? Bueno, ya buscaremos otro sitio.